¡Arrebato! ¡Te besen a los cajuines! ¡Liceo Antorcha del futuro! ¡Liceo Antorcha del futuro! ¡Fuerte! 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 ¡Y al licenciado Noel Reyes Barra! ¡Por favor! ¡Fuerte! ¡Liceo Antorcha del futuro! ¡Fuerte! ¡Gracias! ¡Gracias! El Libro de los Hechos ¡TV Centro Los Cajuiles! Manuel Gil Colegio Meñique De Danza Espíritu Santo Ven Liceo Antonio al Futuro Liceo Antorcha al Futuro ¡Liceo Antorcha al Futuro! ¡Liceo Antorcha al Futuro! ¡Liceo Antorcha al Futuro! ¡Liceo Antorcha al Futuro! El segundo y el tercer lugar En este ciclo Vamos a llamar Al licenciado Quejoio Guzmán Y al licenciado Aurelvi Arvero En el tercer lugar Exposición Composición de la Biblia María Galeris y Natalia, Liceo de Antonio del Futuro. En este momento me corresponde reconocer una de las tantas maestras pilares que tiene en el área de formación integral, humana y religiosa. Una maestra que ha dado lo mejor de ella para que esta área en su centro educativo y donde quiera que va, pues brille desde siempre. Es una maestra de maestras. Ella ha dado lo mejor en cada trabajo y en cada entrega que realiza para beneficio de sus estudiantes y de la cual el área de formación integral, humana y religiosa, se sienta orgullosa. Me refiero a la profesora Lujani Ventura. Y no te voy a perder jamás. Así que de aquí no te vas. Nivel medio. Gracias Lujani por dar siempre lo mejor. Una maestra que no está presente, pero que en el tiempo que duró trabajando en el área de formación dio lo mejor y sigue, lo sigue dando en cada entrega que hace. Duró alrededor de tres años trabajando en el área y dice, porque siempre diste lo mejor de ti en cada entrega, con alegría y responsabilidad. Una maestra del Liceo Antorcha del Futuro. Me refiero a Fiordaliza Melba. Fiordaliza Ureña. Y hoy me dice, ven por aquí Cristian. Fiord ya no está en el área de formación. Pero hay que reconocer a quien realmente trabaja y se entrega. Fue un placer y lamento que ella no esté. Espero recuperarla nuevamente en el área. Maestros del nivel medio premiado. Continuamos ahora. Ángeles Chorzil. Bobita. Vamos a repetirlo. Ay Dios. Ángeles Chorzil. Centro Educativa. Bobita. Vamos a recibirlo con fuerte aplauso. Eso es la exposición. Dios. Es simple miocita malo. Dios. Para la foto. Vení, se las corto. ¿Está en la foto? ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso! Yo espero que el mío esté ahí, porque miren, he hablado demasiado y yo quiero que el líder esté por ahí. Dentro educativo, Gregorio Luperón. Vamos a recibirlo con este aplauso. ¡Gracias! 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 Es un honor trabajar a tu lado y poner esta área en alto! ¡Gracias! 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 de la escuela, Prudencio Acosta, a la profesora Isabel Castro, maestra de formación por muchos años. Sin el trabajo de ellas, esta premiación no sería posible. Sin el trabajo de estos maestros, no fuera posible en este momento. Quiero que me permiten llamar a la licenciada Julia Simón Pérez, al sacerdote Luis Antonio y al ingeniero Alberto Alonso. Ellos van a premiar el nivel inicial. Vamos a recibirlo con fuerte aplauso. Categoría de exposición, Yasli Mora Padilla, de la escuela Gloria Altagracia Miró. La creación de Dios, categoría de exposición, demasiado grande. Esos chiquitines, de verdad. Hay que felicitarlo, Dios. Fuerte fuerte el aplauso. Hay que felicitar el futuro. Dejar que los niños participen. No, 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 no. Este es el mejor grupo, el grupo selecto. Ay, 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 Dios. Dios le bendiga. De ellos es la... Derrama tu gloria, paraíso de colores. Primero, Gregorio de Perón y después, paraíso de colores. Ok. Ay, 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 ay. Un menudo de abelgada. Un menudo en diamantes. Dios. Ay, 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 ay. Felicidades, felicidades, felicidades. Felicidades. Vamos a recibir la categoría de drama. El rey te mandó a llamar, espera, Gregorio de Perón. Ay, 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 ay. Esto es para la historia. Esta foto hay que guardarla. Esta es de una categoría muy pesada. Esta categoría es muy pesada. Esta categoría es muy grande. Hagan espacio, por favor, para la foto. Hagan espacio, bien, por favor, para las fotos. Bueno, aquí sí que hay menudo. Ok. Acomódense, para que la foto salga bien, por favor. Por favor. Deben acomodarse, porque esa foto es para la historia. Esa foto es para la historia. Este es el gran menudo. El gran menudo de diamantes. Pedazo de vida, pedazo de diamantes. Ay, 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 ay. Se puede bajar un grupito, se puede bajar. Ok. Se pueden bajar. Se pueden bajar. Se pueden bajar. Son dos, de casi todos del mismo tamaño. Hay un lío. Casi todos del mismo tamaño. Ok. Esa foto va para Instagram. Para Facebook. Esa, eso va para Facebook. Ok. La foto, la foto. Acomódense, porque este es el menudo. Sellando con broches de diamantes. Otra, por favor. Por eso yo decía, estamos de fiesta hoy. El distrito está de fiesta con toda la comunidad. Y todos los centros. El segundo aplauso es para los participantes. Todos los estudiantes. Y el tercer aplauso es para esos padres y madres que están aquí. Y que no nos hicimos todo. Que nos acompañan. Y eso es que a los hermanos. Eso es lo que la comunidad nos necesita. Acompañar. Estar ahí en estos momentos. Se levantan con fe y con mucho valor. A decirle sí a la educación de nuestros hijos. Un aplauso para todas las madres y todos los padres responsables. Y la próxima vez que se haga una entrega de reconocimiento, acuérdense de nosotras y de nosotros. El distrito 1403 reconoce el trabajo que se hace a favor, a favor de la vida, a favor de la sociedad, a favor de los hijos. Y yo quiero que esa asamblea que está ahí se ponga el pie. No pueden aplaudir porque tienen la mano ocupada. Como una manera de reconocer el trabajo de ellos. Gracias. Gracias a ellos. Porque ellos hacen posible que esto siga. Sin ellos yo no estaría aquí presentando este trabajo. Así que mi respeto para cada uno de ustedes. Maestros, directores y todo el que tiene que ver en su accionar. También a los maestros de educación artística que se suman para formar y hacer el trabajo. Y en conclusión el equipo de gestión de cada centro educativo que marca las directrices para que el trabajo se haga. Gracias del alma y que Dios le bendiga. Quiero agradecer, seguir agradeciendo ya en este momento. Agradecer a nuestra nueva directora distrital. La señora Julia Simón Pérez para la cual yo pido un fuerte aplauso. La cual desde el primer momento en que llegó al distrito. Les entregó todo un equipo para trabajar en ARA de esta actividad y de cada una de las actividades. Gracias del alma por hacer parte de esta actividad desde siempre. Y hoy más que nunca como cabeza. A la iglesia representada, a la iglesia católica aquí en el Padre Luis Antonio. Gracias porque con su presencia en nuestro pueblo, nuestra área crece y se fortalece. Gracias del alma a cada uno de ustedes. Gracias a los directores de los centros educativos, directores y directoras. Porque sin ustedes no se puede hacer la actividad. Día de trabajo y día comprometido. Gracias al pastor Víctor Peña de la iglesia de Manuel. Siempre los estudiantes que se congregan en su iglesia no han dado una cátedra de lo que se llama la verdadera danza al Señor. Así que esa parte se la debemos a ese templo, la iglesia de Manuel. Que es quien ha enseñado realmente el tema de la danza. Gracias por estar aquí. Noé decía anteriormente que usted es el peorero para que esto continúe. A la persona de Javier que año tras año, a través de la prensa Cota Verde 81, siempre ha estado aquí en toda la actividad que el distrito realiza y en especial en la actividad de formación. Gracias Javier, Dios seguirá premiando. A los maestros del área de formación, gracias. Siéntanse bendecidos y comprometidos con esta área. Y no la cambien por nada porque están trabajando para la vida. A los padres y madres que están aquí, les orto a que no dejen sus hijos solos. Gracias por acompañarle y por venir siempre, donde quiera que estemos y donde quiera que vamos. Gracias a ustedes. A nuestro maestro de ceremonia, José Confesor Mejía. Maestro de maestros. Gracias. Tremendo, excelente trabajo, Mejía. Sí, se le deben los trofeos a él. Gracias. Gracias, 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 gracias para los niños, para los jóvenes que son los que han dado lo mejor. Y realmente nosotros nos hemos gozado en cada olimpiada con ello. Gracias y les orto que en la primera semana de mayo, del 1 al 5, tenemos las olimpiadas distritales. Del 1 al 5 de mayo, olimpiadas distritales para todos los niveles y ciclos. Así es que ya ahí tienen las fechas. Gracias. 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 A todo el equipo del ayuntamiento que siempre tiene todo dispuesto para que nosotros estemos aquí. Y nos reciben con amor. Y yo quiero un aplauso. Si no pueden aplaudir, me lo deben. Para ese equipo de trabajo distrital. Gracias. 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 Gracias.